Recepción de Caicedo El balón es para Espinosa, Espinosa, Espinosa mete la gambeta, Espinosa golazo GOOOOOOOL Desde el sector central de la cancha de Lianpe Pinoz, lo ve bien a Toño Espinosa Daba la impresión que quería hacer la jugada para ganar la raya Termina sacando la marcación del experimentado Ángel Gracia Y este jugador polifuncional que lo hemos visto de lateral derecho, de lateral izquierdo, de volante por ambos lados Una buena acción de Arteaga, colocando la pelota por Mendoza Ahora con el Toño, ahora con el Toño, metiéndose el Toño en el área Sigue el Toño, se la gana bien El Toño en poder de la pelota, la juega nuevo Exacto, de pronto ya campeón aquí hasta el Toño Eso es penal Colas tiene ahora Paz, arranca la Paz, engancha, levanta el centro, arriba el cabezazo Examérica Hernández Estaba tocando Marcos, se venga el Toño A juega el Toño Lo mira por intermedio Continúa, se la pide Mendoza, Arteaga también abrió para el Toño Espinosa con el balón, sigue el Toño Arteaga que espera el paseo Y ahora gana, 2 a 0, Inbabura Católica Paz, Espinosa y luego Burbano Habilitado porque Vallecilla estaba a la altura del jugador Espinosa El número 10 que controla bien, que no se desespera Hace la bicicleta, luego el centro rasante y la definición No obstante, otra vez, Muchurruna al ataque Atención, el balón, procurando Caicito para Mendoza, el control hueco, Mendoza Qué buena pelota, ahora para Toño Espinosa Arte a Toño Espinosa ¡Galón en el poste! Termina de estímulo por donde Espinosa corre Toño Dominante Espinosa para Ibabura, se la pide también Ahí estaba esperando de zurda Mendoza 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.